¡No lo aguanto! ¡Mi corazón! ¡Socorro! ¿Y ahora qué? Tanta depravación bajo mi techo. ¿Ha pescado a un músico o algo así? Es Jaskier, el célebre poeta. ¡Conozco su fama! ¡No tengo ganas de escuchar a un mocoso berreando dentro de nueve meses! ¿Hago de carabina? ¡Por fin dices algo sensato! La vejez no es ninguna broma. Hola, Geralt. Jaskier está impaciente por verte. ¿Geralt? Pensaba que había visto un fantasma. En realidad yo... ¿Es una broma? ¡Shany! No es una broma. ¿Cómo? Lo vi con mis propios ojos. ¿Qué viste, Jaskier? Te pusieron en un barco. Había un unicornio. Milba, Cajir, Angulén, Jarpen y Zoltán. ¡Lo vimos todos! Quiero saber por qué todo el mundo se sorprende al verme vivo. Cuéntalo todo. Hace cinco años estábamos en una taberna con unos amigos. Una turba sedienta de sangre atacó el barrio no humano. Tú saliste a la calle para ahuyentarlos. Allí... ¿Qué? Alguien te clavó una horca en la tripa. Una herida mortal. No es tan fácil matarme. Podría ser un doppelganger mágico o algo así. No tengo pruebas. Porque es imposible conseguirlas. Yo no me acuerdo. Hay cosas inexplicables. Bebamos y charlemos como viejos amigos. El tiempo dirá quién soy. Tiene razón. Hemos pasado por muchas cosas y tengo que hacerme a la idea. ¿Has invitado a alguien? A Zoltán Chivay. ¿Lo conoces? No, pero me gustaría. Espléndido. Zoltán y yo siempre nos hemos llevado bien. Bebamos algo. Tengo una pregunta. No te reprimas. Imagina que tu próximo objetivo es un vampiro. ¿Qué harías? Espada de plata, pociones. ¿Qué insinúas? ¿Y si te dijera que has llegado a un acuerdo con este vampiro? Si a las lamias les pudieses decir que cazasen conejos, por ejemplo, llevaría mucho tiempo en paro. ¿Y los vampiros superiores? ¿Escasean? No lo sé. Te enseñaré lo que significa beber sangre para un vampiro superior. Just care. Salud. Salud. Es fuerte, pero está bueno. Estabas a punto de ilustrarme. Escucha a un hombre que ha vivido un poco y no ha perdido la memoria. Viene alguien. Zoltán Chivay, señorita. ¿Cuánto tiempo, Jasquier? Bienvenido, Geralt. Saludos. Hola. Tengo ganas de un buen trago. Ya va. Sirve una ronda, Geralt. ¿Qué pasa? Háblame de la batalla de Brenna. Éramos cuatro y había miles de heridos. No salí de la tienda. Te admiro, Sani. Fue uno de los peores días de mi vida. Espero que no tengas nada en contra de Zoltán. Me cae bien. Me alegro. Es fuerte. Se me saltan las lágrimas. Los licores son lo mejor. En una cena romántica los licores no encajan. No por el sabor, sino por los efectos secundarios. Mi Eudora y yo solemos bebernos una jarra y no hemos observado efectos secundarios. Prefiero el vino. ¿Pero no me disgusta el licor con moderación? Los licores de calidad también se emplean en los tratamientos modernos, como confirmará Sani. Para desinfectar heridas. No solo para eso. Caldea el cuerpo. Alivia el dolor. Vence la debilidad. Vamos a probar. Salud. Los vampiros superiores no necesitan sangre de nadie. Para ellos la sangre es como el alcohol. ¿Cómo lo sabes? Por las bolas peludas de la araña, ya lo sé. Estoy desconcertado. Yo tampoco lo pillo. Geralt, tú tenías un amigo que era un vampiro. ¿Y un amigo dragón? Eras amigo de un vampiro. Zoltán lo sabe. ¿Te acuerdas de Regis? Era amigo tuyo y sacaba las herraduras al rojo del fogón con las manos, sin sufrir quemaduras. ¿Qué le ocurrió a Regis? Emil Regis Rojelécter Thief Godefroy murió luchando a tu lado. Brindemos por él. Bebamos. Caleb Straton. Rusty. Abajo no se ve nada Abajo no se ve nada ¿Tienes hambre? Un poco Tenemos pan, pero no deberíamos comerlo a palo seco Necesitamos manteca Seguro que la despensa de abajo está llena ¿Estás de broma? Esa momia debe de tener manteca y quizá pepinillos ¿Shani? Que no te pille, mañana se lo pagaré ¿Por qué yo? Los enanos no somos muy sigilosos Sunny no debería andar a hurtadillas y seguro que Yasquier la pifiaría Vale ¿Lo has logrado? Manteca y pepinillos ¿Algo de azúcar? Zoltán Me apañaré con la manteca Me sé la canción ideal para Zoltán Nos encantaría escucharla ¡Canta! Por el bosque se ve a un lobo engalanado Sonriendo Moviendo la cola Saltando encantado Menudo espectáculo ¿Por qué no siente melancolía? Debe de ser soltero Y de ahí le viene la alegría ¡Aú! ¡Aú! En la hierba se ve al lobo cojeando La cabeza gacha El ceño fruncido Llorando ¿Qué habrá dejado a este animal tan malherido? ¿Se acabará de casar? ¿O se habrá comprometido? ¡Aú! 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 Zoltán, ¿qué tal tu mujer? Los viejos tiempos jamás regresan Los buenos tiempos Sonri se ha dormido Bebamos un trago y marchémonos Bebamos Rosas rojas General, así que tú Te estás sonrojando Me regalan pocas flores No te faltarán los admiradores Bien Este tipo raro se dedica a ahuyentar a todo el mundo Si necesitas ayuda No Me acompañó unas cuantas veces Pero descubrí que llevaba una doble vida ¿A qué te refieres? Zahler No creo que lo conozcas Una noche estábamos dando un paseo por el dique Cuando vi que nos seguían dos hombres con chaquetones grises Sobre armaduras de las fuerzas especiales Se supone que los chaquetones los camuflan Pero en la universidad aprendí a reconocer a los de su calaña Pensé que nos iban a detener Pero Zahler me dijo que no me preocupase Tuvimos que separarnos porque yo entraba a trabajar Estaba a punto de decirle lo que opinaba Cuando vi que le estaban haciendo señas ¿Llevaban insignias de salamandras? Espera Sentía curiosidad Así que le dije que me había destrozado Y fingí que me desmayaba Zahler les dijo Espero que sea importante Uno de ellos respondió Pero jefe, si éramos prácticamente invisibles Y Zahler le respondió Haré que vuestras pelotas se vuelvan invisibles Cuando os las empotre de una patada No pude evitarlo y solté una carcajada ¿Cómo acabó todo? Me acompañaron a casa Oí que el invisible Decía que la operación contra la salamandra había fallado ¿Quiénes eran? La policía secreta de Foltest Cuando nos conocimos en Oxenford Te ayudé a eludir a unos agentes redanianos Los temerios son igual de malos Hablando de Oxenford ¿Qué interrumpió Jaskier? Creía que no me lo preguntarías ¿Sabías? ¡Gracias! Ya hablaremos. Envejeces, abuelita. ¡Me fié de ti! ¡A saber lo que habréis estado haciendo! ¡Socorro! ¡Muere, bruja!